Esta es gracia, que le gusta pichurear En cabina, DJ Tello Siempre andalucía pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas, ella rea Modelito de par de videos, siempre está pendiente al pichureo Y sin dinero no le puede ganar No vuelve loco con su a-a-a-a Mira que bonita ella se ve No vuelve loco con su a-a-a-a-a Mira que bonita ella se ve No vuelve loco con su pique, amante al tique 15.000 entes y nada que alguien me explique Escribete chantejo pa' que se lo dedique Si no es pegajoso que en ti lo tiene chicle Y no tienes dinero porque ya no va a ver galo Con videos de YouTube y ya tiene un catálogo Ella es digital y en su amiga corre análogo Cuando suerte el codito en la disco dale mátalo Porque tú, tú Estás crecida desde que te hiciste las tienes a todas molidas Porque tú, tú, estás crecida desde que te hiciste las tienes a todas molidas Lo vuelve loco con su a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Tu tarjeta favorita la llevo en mi cartera Y compra lo que quieras y dime si ya te doy lo que tú me pides Tu tarjeta para Andureo y no hay quien la para Siempre con sus amigas los week-ends en brava Busca como colarse para entrar al VIP Porque a ella le dijeron que me dieron por ahí Sentir un selfie conmigo para subirlo en Instagram Y se quedó pendiente pa' ver tantos likes Le dieron la que encolidia Ella se reía Porque sabe que te cuenta aquí Lo vuelve loco con su a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Tú sabes, otro de los coquitados para vender al tirito El rubro, el nene, los menores, los lobos ¿Qué pasó, pues? M Music, la chenna, tú sabes Ay, tranquilo, y yo no quiero que te lo digas ¿Qué? Dijantirí 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 Dijantirí